de sexo y violencia Televisión Ciudadana A continuación Aquí comienza Impacto El magazín de la familia y el transporte Impacto Donde usted es el protagonista Gracias a Dios Estamos con ustedes, José Velázquez El defensor de la familia El transporte, defensor de los motociclistas, les presenta Salud Motero Vamos a arrancar porque tenemos bastante información hoy Vamos a mostrarles de una vez lo que ocurrió, quién fue elegida, la reina de Bucaramanga ¿Cuál fue el motivo por el que hoy la alcaldía y la Secretaría de Educación hayan decidido realizar el festival de bandas? Porque todo el mundo le cayó encima Le mamaron gallo en la alcaldía a los estudiantes de todos los colegios que se habían preparado ¿Quién les va a pagar el transporte? ¿Quién les va a pagar todo? Se burlaron de todos ellos También les vamos a mostrar cómo fue la marcación de motos hoy que hubo en la Glorieta del Parque de San Francisco por parte de los miembros de la Sijín de la Policía Nacional Le mostraremos cómo en Barranca Bermeja se va a desarrollar la tercera válida de moto velocidad En Pamplona En la vía de Pamplona Pamplonita una tractomula que quiso adelantar un carro tanque le invadió el carril a un motociclista y si no es porque el motociclista le saca el quite lo mata También mañana viernes 18 de septiembre como les decía se va a realizar el festival de bandas y también el festival de música gospel Le vamos a mostrar cómo está la expectativa a la frontera por la reunión entre el presidente Nicolás Maduro y el nuestro presidente Juan Manuel Santos entre un chabacán la reunión entre un chabacán y entre una persona diplomática Le vamos a mostrar también cómo la alcaldía de Bucaramanga no hace nada por una casa que está a punto de caerse en la carrera 13 con calle 33 perdón, calle 43 con carrera novena cómo fue la jornada también de marcación de las partes hablan de las partes de las motos hablan los usuarios, los motociclistas Hablaba mi amigo Don Moisés Díaz un tapicero en Girón cómo fue que esta mañana esta madrugada hubo un incendio en un supermercado que alcanzó a afectar una panadería en Barranca Bermeja cómo un conductor irresponsable de una moto o se robó la bicicleta que llevaba o es un irresponsable total que llevaba la bicicleta andando y con la otra manejando la moto qué irresponsabilidad de tipo y en Teorama Norte de Santander un muchacho que fue a comprar una moto lo citaron en un paraje le robaron la plata le pegaron varios tiros y lo dejaron ahí tirado comenzamos de una vez porque tenemos mucha información no fue suficiente una semana para realizar la jornada de marcación de motos y por eso los motociclistas le pedimos al comandante de policía al general Nelson Ramírez para que efectivamente se diera una jornada en una nueva fecha porque hasta mañana hay plazo para marcar las motos Los motorizados con el afán de evitar ser robados y en caso de ser víctimas poder recuperar con facilidad su motocicleta acudieron a la jornada convocada por la policía en el CAI para realizar el proceso de marcación de los vehículos Con el fin de atacar el hurto que se presenta hacia las mismas y así mismo la compra de autopartes hurtados con el fin de que llegaba el caso que se realice algún tipo hurto a motocicleta no se realiza la venta de las autopartes ya que se encuentran marcados Los beneficiarios mostraron su satisfacción por la campaña y el beneficio que representa para ellos Me gustó porque es para la seguridad de nosotros de nuestros bienes que tenemos además pues es de forma gratuita se puede uno acercar además de que pues se va a evitar pues que las motos sigan siendo robadas y así digamos acabar con los sitios que venden las partes de las motos Estando marcado esto no o sea no pueden hacer nada ya no la pueden quitarle sus partes nada nada de eso Las autoridades confirmaron que jornadas similares se realizarán en los demás municipios del área metropolitana Se realizarán a los municipios del área metropolitana como son Girón Florida Blanca en estos momentos estamos aquí en el CAI San Francisco ya que es el sector digamos que más donde más se representa este flagelo En el Parque San Francisco estarán los uniformados hasta el próximo viernes realizando esta actividad sin costo alguno para los propietarios de motocicletas Buena, buena se puso buena La ganadera se puso buena Ven del 12 al 20 de septiembre a Semfer y vive la Feria Ganadera como nunca Muestra comercial Agropecuaria Artesanal y Gastronómica Exposiciones y Juzgamientos Concurso Canino Festival de Ponis y espectaculares conciertos J. Álvarez Peter Manjarres Gabriel Arriaga Charrito Negro Fruco Fabián Corrales Pastor López y muchos más La ganadera se puso buena Porque hay un héroe en cada trabajador La Eco Deluxe que tú ya conoces es Giro con encendido eléctrico y medidor de combustible Eco Deluxe La motocicleta de los trabajadores colombianos Consíguela solo en nuestros puntos de venta Cerca de 3.000 niños y niñas están en riesgo de ser explotados laboralmente Actuemos ya Respetemos su infancia y apoyemos la ruta de restablecimiento Digamos no a este flagelo social por un futuro mejor lleno de esperanzas Gobernación de Santander Gobierno de la gente Lipo al instante sin bisturí dos horas Valoración sin costo sin inyecciones ni riesgos Resultados inmediatos Seguimos en impacto defensor de los motociclistas Saludos para el gran locutor Edgar Serrano Gómez La voz oficial de impacto Bendiciones para Edgar para sus hijos para su hija la abogada también para todos los muchachos que están en sintonía en el barrio Pan de Azúcar Saludos moteros para los amigos de Pidecuesta y los de Florida Blanca que vivan que les quede más cerca ir a Pidecuesta en el centro comercial de la Cuesta mañana viernes, sábado y domingo va a haber dos por uno o sea si usted quiere una hamburguesa y lleva a su novia no le cobran la de suya o no le cobran la de su novia pues si quiere un asado de carbón la misma cosa entonces aproveche esa gran promoción que hay en Carbonileña dos por uno pero solamente en el centro comercial de la Cuesta para todos los amigos de Pidecuesta de Florida Blanca de Ritoque y los que vengan de la mesa de los santos para que aprovechen esa gran promoción que tiene Carbonileña Saludo para mi amigo Juan Carlos Méndez director musical de Visión Latina serenatas, misas alquileres de sonido miniteca en fin mi amigo que tiene el Salmo 21 Salmo 23 como el respaldo de la tarjeta Visión Latina Juan Carlos Méndez Saludo motero también para mi amigo de Vicente Camacho que me dio la tarjeta hoy cuando nos encontramos allí en la Glorieta del Parque de San Francisco que es masajista profesional especialista en el tema del dolor el dolor lumbar el crónico los espasmos musculares el masaje entre estrés relajante las tronchaduras dice él para los escuajados Manzana C Casa 2 el barrio Bariloche de Pidecuesta detrás de la iglesia si usted quiere llámelo llame al masajista profesional Vicente Camacho Sobandero 656-09-84 Saludo motero que nos está sintonizando también para Lirio Mantilla en la ciudad de Cartagena en la refinería de Mamonal también para Alcone de Chile Heidi Di Natale todos los amigos que ya gracias a Dios están bien en Chile después del terremoto bendiciones para ellos y que se han reportado y que están en perfectas condiciones vamos a saludarlos porque de verdad que vale la pena aunque son amigos que han estado con nosotros Caballeros de Hierro Halcones de Chile Gigi Navarro Bravo X Motos de Chile Club Cóndor NC de Chile Los CB Motos de Chile también Julio Figueroa El Espíritu Aventurero Frank y Javier García Mora y todas las personas que están en buenas condiciones gloria a Dios con el cuento del terremoto gravísimo muy fuerte que hubo en Chile pero que como estaban bien preparados pues de todas maneras no sufrieron unas consecuencias mayores gloria a Dios creo que está 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 un poquitico abierto el iris de esa cámara ahorita lo vamos a arreglar miremos como en Barranca Bermeja se va a desarrollar una importantísima actividad corresponde a la válida tercera válida nacional de moto velocidad organizada por la Liga Santanderiana de Motociclismo y por este entusiastal líder de las motos de Barranca Bermeja octubre es el mes donde se correrá la tercera válida nacional de moto velocidad hacer siempre las mismas categorías y como casi todos los amigos de la motovelicidad que ya saben que yo inscribo las personas en la casa categorías barranqueños 115 150 barranqueños y 200 barranqueños las carreras las válidas comienzan a las 9 de la mañana por ahí hasta las 5 de la tarde 10 campeones nacionales actuales en el ranking de la federación de esta disciplina deportiva estarán en Barranca Bermeja cumpliendo la cita de moto velocidad este 3 de octubre pues prácticamente el mismo circuito porque es un circuito muy seguro el mismo circuito de siempre y esperamos que todo salga super bien invitamos a toda la gente de Barranca y los esperamos que nos apoyen 9 ligas invitadas y cerca de 300 pilotos ya están listos para acelerar motores y emprender esta nueva experiencia de adrenalina y velocidad en la Villa Olímpica descifrar la vocación de una ciudad la ciudad bonita reconocer el presente y proyectar con responsabilidad el futuro emprender proyectos en los que la gente sea su razón de ser que hagan de la excelencia su sello para construir una Bucaramanga incluyente es la misión de nuestro próximo concejal de Bucaramanga Wilson Mora 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 al consejo L12 que marcar L12 Seguimos en impacto el defensor de los motociclistas hoy le cambié la llanta a mi motocicleta la llanta delantera le puse una Michelin la Pilot 4 que es la llanta especial para el piso mojado sobre todo cuando uno va por esas carreteras rumbo a Picacho rumbo donde hay mucha curva pues frío sobre todo para subir el alto de la línea para subir el páramo de letras cuando uno va llevando a Manizales después de Mariquita Tolima y que sube por Fresno en fin esa vía se pone bastante lisa ahí donde se mataron los pastores en ese sector es bastante peligroso por eso uno debe tener una buena llanta de la moto pero a la llanta hay que echarle gel antipinchazo para que el gel antipinchazo evite que cuando usted se pinche o le caiga un clavito o una piedra o cualquier vaina a la moto la moto se le baje el aire y usted de pronto tenga que hacer una maniobra brusca o que la se le porque la llanta delantera de la moto es mortal hay que mantenerla siempre yo le echo gel antipinchazo ¿en donde le echa el gel? en Slim gel antipinchazo donde Diego Forero saludo para Diego Forero para su hermosa esposa Silvia una mujer leal juiciosa se retiró de trabajar por meterse a trabajar ahí con su esposo ayudarle a su esposo directamente en el negocio a Diego Forero una mujer berraca de armas tomar Diego que bendición que usted tenga en ese hogar así muchas bendiciones que Dios aleje cualquier intromisión de persona externa situación o cualquier otra cosa que quiera dañarles ese bonito hogar bonito matrimonio que usted lleva en esa bonita relación de pareja con sus hijitos bendiciones mi amigo Diego Forero que el señor me lo siga cubriendo en ese matrimonio lo blinde para que sea un matrimonio siempre ejemplar saludo para sus empleados para Enrique y para David y para Luis de gel antipinchazo de Slim donde Diego Forero ahí en la carrera 22 entre calle 28 y avenida Quebrada Seca es que tenemos que decirle ah que vamos a saludar a un tapicero a mi amigo Moisés Rui Díaz en la calle 6 está 2257 y dice que ahora está en el boulevard Santander con carrera 26 claro allá vamos a estar para Ana Rodríguez que nos sintoniza para Angie Caro Ana Rodríguez está en Maracay Venezuela Angie Caro en Bogotá María Amor en Chile Marcela Echeverry que cumplió año ella está en Bucaramanga Fai Di Jim que también está Jimmy Jimmy Montoya para Miguel Ángel Ramírez Gómez Bucky Roll en Bucaramanga mi amigo Luchito para Polinar Méndez para CM Punrein que también está en sintonía de impacto y nos envía muchos mensajes para Pedro Osorio Pinto Haider Amado Alberto Flores Raquel Héctor Badel en Maracaibo mi amigo Luis Alfonso Gallo Lorena Orozco María Lili Rugeles en fin muchas personas que siempre están en sintonía de impacto el defensor de los motociclistas veamos ahora como en la vía Pamplona Pamplonita o sea en la vía hacia Cúcuta de Pamplona una tractomula un conductor irresponsable de una tractomula en ese sector que es tan peligroso porque las curvas son muy cerradas y la vía es estrecha intentó adelantar un carro tanque en plena curva y un motociclista que iba por su derecha bien gracias a Dios el muchacho como que se alcanzó a tirar a la cuneta pero sin embargo en la cuneta lo cogió y lo accidentó lo lesionó a un guardia del IPEC que trabaja en la cárcel de Pamplona y que iba para Cúcuta no tiene audio bueno este accidente como ustedes pueden ver resultó lesionado un guardia del IPEC como Carlos Alberto Hernández Alarcón de 24 años de edad pamplonés y quien trabaja en el IPEC en la ciudad de Cúcuta y venía viajando con dirección hacia el municipio de Pamplona en el hospital San Juan de Dios de Pamplona lo atendieron y lo remitieron en las últimas horas a un centro asistencial en la ciudad de Cúcuta CR7 es tiempo de cambio de consumo y el futuro es tiempo de juventud un santandereano con ganas de trabajar tenemos el poder de elegir Fabián Oviedo es mi concejal por el 7 por el 7 vamos a votar Fabián Oviedo es cambio radical por el 7 por el 7 lo vamos a lograr CR7 es el poder de elegir marca CR7 al consejo de Bucaramanga Fabián Oviedo el poder de elegir seguimos en impacto el defensor de los motociclistas yo estoy más que extrañado los actuales 19 concejales de Bucaramanga aprobaron el acuerdo 034 ¿qué es ese acuerdo? las fotomultas ¿qué va a pasar con eso? ahorita nada porque no puede el partido liberal ni el alcalde tirarse o joder a los motociclistas de una vez ¿pero qué va a pasar? que después del 25 de octubre ¡pah! ahorita están armando todo el cuento y empiezan a operar las fotomultas y ahí sí todos los que votaron por los actuales concejales van a llorar le van a echar madrazos ¿por qué? porque trabajar para pagar multas que no le quiten la motico para que no le suspendan el pase en fin qué miserableza ¿no? 19 concejales y este actual alcalde pero lo más triste es que quien espera sucederlo ustedes verán si votan por un alcalde liberal pero el que espera suceder que es Carlos Ibáñez nada más y nada menos hoy anunció que el general Yesid Vázquez Prada quien fuera comandante de la policía metropolitana de Bucaramanga enemigo de los motociclistas que le dio duro bolillo a los mototaxistas que con los policías del ESMAD yo fui testigo de cómo los policías le daban bolillo y aquí tengo imágenes y no le voy a decir mentiras ese general que es ahora asesor de seguridad o que va a ser asesor de seguridad de la campaña de Carlos Ibáñez del candidato liberal a la alcaldía ahora disque asesor de seguridad ese tipo que mandaba a los policías a que le diera bolillo a los mototaxistas que le retuvieran a las motos le tiraban gases lacrimógenos no importa que estuvieran pasando peatones le dieron gases lacrimógenos hasta una periodista que cubría esa noticia a Carmelena en la carrera 15 con Anidia Quebrada Seca ese general que ahora está retirado de la policía que fue comandante de la policía metropolitana de Bucaramanga llega disque asesor de Ibáñez cuando él fue que le recomendó al alcalde anterior y a este también que pusiera prohibición de parrillero y nos metieron prohibición de parrillero que disque para combatir a los mototaxistas que todo el que llevara un casco en la mano de la moto no importa si iba a recoger a la mujer si iba a dejar el hijo si llevaba a un compañero de trabajo que todos sancionarlos que le recomendó a sancionarlos todos esos consejos otro consejo que le dio que disque prohibiera las motos en la zona comercial y en la zona donde más se estaban presentando atracos para que le quedara la policía de Mamey pues otro consejo que le dio Jessy Vázquez Prada cuando fue comandante de la policía metropolitana de Bucaramanga y que ahora disque va a aconsejar va a ser disque el asesor de seguridad del alcalde de Carlos Ibañez si llega a ser alcalde usted votaría por un alcalde que va a tener un tipo que fue negrero con la policía con los mismos policías con el suboficial modesto a quien le armaron un cuento lo que hizo echar de la policía no pudo echarlo porque el hombre se blindó lo trasladó lo fregó bueno de todo que le hicieron a ese pobre a ese pobre policía un tipo que no quiere a los mismos policías el general Jessy Vázquez Prada porque soy testigo de que aquí pasé esa noticia y ahí puedo traer el tan modesto para que se dé cuenta disque va a ser el asesor de seguridad de Carlos Ibañez un tipo que recomendó la prohibición de parrillero de todos disque para combatir el mototaxismo por atacar a 1800 mototaxistas que hay en Bucaramanga disque quiere fregar quería fregarnos a 322 mil motociclistas del área metropolitana ah usted votaría por unos concejales de liderazgo y por un alcalde liberal que tiene ese tipo de asesores y que además va a tener disque van a reelegir a Rafael Horacio Núñez como director de tránsito si llega a ser alcalde Carlos Ibañez se imagina usted por Dios ahora le mamaron gallo a los muchachos de las bandas de los colegios de las bandas simpónicas de los colegios porque les dijeron que disque el lunes era el festival de marchas y que no sé qué más de la vaina de las bandas los pobres padres de familia le dieron para el almuerzo le dieron para el transporte los muchachos se arreglaron se prepararon todo el año y como los periodistas y José Velas que le formó el escándalo aquí entonces ahora sí dijo la secretaria de educación de Bucaramanga ah no que ahora sí iban a ser el festival de bandas que claro que era que se habían presentado unos inconvenientes miren lo que va a decir la vieja se va a salir por la tarjeta y se va a la mano diciendo que no que ellos nunca que el festival se va a hacer se va a hacer sí pero porque les tocó a pesar de los inconvenientes presentados este 18 de septiembre se realizará el festival de bandas sinfónicas organizado por la secretaría de educación efectivamente hicimos presencia hemos venido trabajando este evento en reunión con rectores y con los organizadores de las diferentes orquestas en las diferentes categorías ya estábamos programados estábamos listos pero la afluencia vehicular no permitió un cierre de vías con el tiempo de antelación requerido para garantizar la seguridad la secretaria de educación Carolina Rojas Pavón habló acerca de las declaraciones que se han dado después de la cancelación del evento por parte de todos los participantes sabemos que nuestros niños y nuestros jóvenes son responsabilidad de rectores padres de familia y de la administración fuera de sus aulas de clase y era absolutamente necesario no permitir exponerlos a cualquier caso fortuito o a cualquier situación por simple que hubiese sido y era mejor tener una seguridad absoluta dentro del marco de la feria bonita a su defensa aseguró que el evento estaba planeado hasta último minuto y por motivos de seguridad quedó aplazado en ningún momento se pensó en una cancelación obviamente no se avisó con antelación porque no estaba prevista la cancelación del evento han llegado allí tanto jurados como autoridades municipales ha hecho presencia la policía nacional ellos hicieron presencia allí estuvieron los niños incluso nosotros mismos contribuimos al desplazamiento de los niños para que hicieran presencia pero justo en ese momento al observar el panorama y la congestión vial pues se debe tomar esta decisión así que esta es una buena noticia para las bandas de los colegios públicos de la ciudad ya que mañana podrán disfrutar de este evento en el marco de la feria bonita con igualdad de condiciones son 17 bandas marciales la premiación sigue siendo la misma el desplazamiento sigue siendo igual lo único que se ha modificado es la hora del evento lo haremos a las 3 de la tarde considerando que a esa hora es más apropiado el tráfico vehicular las calles de la ciudad podrán disfrutar de las mejores composiciones y presentaciones de las agrupaciones sinfónicas que se disputarán los premios de 3, 5 y 12 millones de pesos los niños que nos atracan y nos arrebatan los celulares en las calles no son los que nos roban quienes realmente nos roban son los politiqueros que nos han venido gobernando ellos son los que le han robado la escuela donde deberían estar estudiando esos niños son los que le han robado a los papás de esos niños la oportunidad de tener un trabajo digno con la plata que la corrupción le roba a Bucaramanga podemos construir otra Bucaramanga Ingeniero Rodolfo Al seguimos en impacto el defensor de los motociclistas saludo para mi amigo Luis Fernando Medina de Tona que vamos a estar el domingo allá Luis Fernando y a todos los amigos de las veredas de Tona los que ven impacto porque en Tona se ve perfectamente impacto por el canal 35 por la antena de techo como lo tienen los campesinos que no tienen parabólica ni sistema de comunicación entonces ven impacto a través del canal 35 por Televisión Ciudadana el domingo vamos a estar todos los clubes de moto los clubes de carro y clubes de ciclistas mi amigo Gonzalo Durán de Club Sicopingos mi amigo Felipe Hernández no el de Jockey Biker sino también él va a ir sino el de la bicicleta el presidente de Club Travesía de Club de Ciclistas saludo para el médico Eulogio Muñoz Cornejo que también está en Bogotá viendo a esta hora para Toño Radical de Radical Custom Club en la ciudad de Cali Ana Milena Hoyos Trejos en Piedecuesta Jorge Humberto Marín Martínez en Cali saludo motero mi hermano caleño bien Jorge Humberto Marín para Juan Pardo Mauricio Castillo en fin muchas personas que siempre están con nosotros en impacto el defensor de los motociclistas seguimos miremos ahora como la policía ah no perdón esta es la de esta es la de la aplicación que tiene la policía para que si usted va por cualquier parte de Colombia y usted necesita el apoyo de la policía o quiere reportar un hecho de la policía usted de una vez le dé clic a la aplicación que tenga en un celular smartphone baja la aplicación de Play Store y la aplicación que dice Police inmediatamente le llega la policía pero mejor que sea la coronel del comandante de policía de Santander de San del comando que nos hable sobre este tema con el propósito de ofrecer un portal de servicios policiales a la comunidad se desarrolló este aplicativo móvil que contiene diferentes funciones para dar aviso a la policía ante cualquier tipo de emergencias la cual sirve para reportar documentos hurtados comunicarse con la línea de emergencia 123 o activar el botón un botón de pánico donde las patrullas de policía podrán llegar de manera más oportuna más rápida más ágil a verificar y establecer cuáles son las emergencias que se le puede presentar a los ciudadanos las personas que cuenten con los sistemas operativos IOS o Android podrán hacer uso de este sistema la aplicación Polis se puede descargar desde cualquier dispositivo móvil que tengan internet ya sea por la tienda de compras ya sea cualquiera de las que usen es muy fácil de instalar y también es muy fácil de usar los invitamos a todos ustedes a instalar el aplicativo Polis y utilizarlo en caso de cualquier emergencia se espera que con esta aplicación la policía pueda reaccionar de manera efectiva e inmediata ante las situaciones irregulares que se presenten papi ya renovó el seguro obligatorio en manejar limitada no mi amor cuidado papi manejen seguros con el grupo manejar pie de cuesta estamos frente al parque calle 10 número 632 segundo piso en Lebrija carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque en Florida Blanca carrera octava número 865 junto al tránsito en la cumbre frente al tanque esquina cabecera Bucaramanga carrera 29 número 4808 esquina y en Giron calle 28 número 2614 más abajo del parque de las nieves renueve el seguro obligatorio y su room personalizado ahora en cañaveral carbón y leña diferente y mejor que los demás porque todas las comidas rápidas son al carbón compre dos comidas rápidas especiales reclame hamburguesa o perro sencillo los super martes y jueves de promoción carbón y leña cañaveral asados y comidas rápidas al carbón domicilios 6840576 6183871 carbón y leña cañaveral cada vez más personas lo comprueban compruébalo tú también lipo sin bisturín ni agujas separa tu cita centro comercial cabecera tercera etapa segundo piso local 16 www.consuestetica.com en impacto el defensor de los motociclistas saludo motero para los clientes que siguen con nosotros usted quiere comprar quiere vender quiere arrendar mire el inmobiliario el cacique es la solución para que usted haga perfectamente lo que quiere hacer comprar vender un lote vender una vivienda vender una casa lo que quiera por eso en inmobiliario el cacique le es la seguridad la confianza de que lo que usted va a comprar o va a vender está en buenas manos llame a los teléfonos 683-8571 o 315-547-2432 o entre al correo electrónico caciqueinmobiliaria roja.com y allí puede comprar o vender lo que quiera seguimos saludo motero para los televidentes que siguen con nosotros saludo para mi amigo de tapicería Moisés Ruiz Díaz que nos está sintonizando saludo motero y vamos a enviar un saludo muy especial a una persona que hoy está de cumpleaños una persona que siempre ve impacto en Venezuela bajito ponga la cámara bajita de contrapicado de abajo hacia arriba no, no del contrario de abajo hacia arriba queremos presentar un saludo a esta hora a Leudi Urquiola Torrealba quien hoy está en sintonía de impacto defensor de los motociclistas saludo motero en Acarigua Venezuela hoy no mañana va a estar de cumpleaños junto con sus hijitos para esta hermosa mujer que a esta hora nos está viendo pues que la bendición del Dios Todopoderoso se vea en este día ahora si si quiere enfoque las cámaras y que saquen las cámaras y que saquen el televisor que la bendición para esta mujer que ha sido madre luchadora trabajadora se vea permanentemente en su vida en cada cosa que haga en Acarigua Venezuela Leudi Urquiola Torrealba nos está sintonizando saludo motero ya ahora si seguimos en impacto vamos a mostrarles a ustedes una serie de hechos que han ocurrido en nuestra jurisdicción en Bucaramanga en Santander en toda Colombia pero vamos con este tema esto tiene que ver con ¿cuál es la nota que íbamos? me perdí ahora ¿la qué? ¿perdón? ah sí señor es que en Santander tenemos un problema gravísimo como está en toda Colombia las niñitas de los colegios no esperan a tener porque no son formadas por sus papás en una iglesia cristiana o porque no les enseñan cómo deben respetarse cómo esperar el tiempo de Dios para tener relaciones sexuales para estar con su esposo el hombre que las ame el hombre que las quiera sino que las niñitas yo las escucho increíble que día entraba al gimnasio cerca al parque de los niños habían dos peladitas y otro peladito no tendrían sino una 13 y otra 15 años y estaban con un peladito que tendría por ahí la misma edad de ellas 15 o 16 años oiga decían unas cosas sobre el sexo que vamos déjeselo no sé qué que este chino le hace no sé qué que ta 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 ay qué fresca que yo le hago si quiere vamos en mi casa y se lo comen así una vaina descarada unas peladitas por eso es que hay 1990 embarazos ya registrados en el último año en todos los colegios de Santander porque las niñitas no esperan que llegue su tiempo los papás no las forman en el respeto y el temor para que conociendo a Dios conociendo las normas de Dios esas niñitas esperen el hombre que va a ser el esposo para toda la vida o el hombre que la va a redimir pero no va a ser el hombre que es como el carnicero entre ellas mejor se vista entre más muestrense las que más van a tener por eso hay 1900 embarazos en adolescentes ¿cómo va a ser esa campaña para evitar estos embarazos? con 1300 estudiantes del colegio El Pilar se realizará el lanzamiento de la semana andina de prevención de embarazos en adolescentes una estrategia que es liderada por la Dirección de Mujer y Equidad de Género de la Gobernación de Santander ante la preocupación por el incremento de menores con hijos a muy temprana edad Lo que ha corrido del año tenemos un consolidado a mayo del 2015 en Santander en edades de 10 a 19 años se han presentado 1.990 casos de embarazos entre los 10 y 19 años De esta estadística existe un número significativo de casos que se han catalogado como delito en aquellos menores de 14 años De 10 a 14 años se considera delito y en Santander se han presentado 56 casos La campaña se estará implementando los días del 21 al 25 de septiembre donde todas las menores podrán participar Descifrar Descifrar la vocación de una ciudad La ciudad bonita Reconocer el presente y proyectar con responsabilidad el futuro Emprender proyectos en los que la gente sea su razón de ser Que hagan de la excelencia su sello para construir una Bucaramanga incluyente Es la misión de nuestro próximo concejal de Bucaramanga Wilson Mora Seguimos en impacto el defensor de los motociclistas Saludo motero para algunos televidentes que siempre están con nosotros No se les olvide que este fin de semana mañana viernes sábado y domingo hay dos por uno en Carbón y Leña en el centro comercial de la Cuesta en la Plaza de Comidas en el segundo piso Por eso es importante que si usted no tiene todos los recursos pero quiere llevar a su esposa a su novia o invitar a su esposo o a su novio aproveche porque en Carbón y Leña este fin de semana en Piedecuesta es dos por uno Me explico Usted pide una carne asada y le dan otra gratis Usted pide un perro y le dan otra gratis Una hamburguesa y le dan otra gratis Entonces aproveche dos por uno en Carbón y Leña en el centro comercial de la Cuesta esta semana solamente por esta semana no más por amor y amistad Y si usted si es una mujer que quiere mantenerse las piernas bonitas depíleselas pero no a cuchilla ni con máquina sino aquí con Marabella Vanity Center que la depilación una sesión nada más la tarifa única vale 50 mil pesos una sesión Usted a los 20 días se debe hacer otra sesión y a los otros 21 días otra sesión o sea en cuatro sesiones usted ya está sin vello ya no le vuelve a nacer ni nada por lo general son cuatro sesiones suficientes si es un vello suavecito a usted lógicamente necesita una o dos sesiones nada más por eso vaya al centro comercial cabecera tercera etapa local 16 allá está Tania al 643-7650 usted llama y pide la cita para que se la den o si no en la ciudad de las real dominas el centro comercial acrópolis local 227 teléfono 641-9302 en Barranca Bermeja también está está en Cañaveral también hay Marabella Vanity Center para que usted le haga la depilación permanente de las axilas de las piernas en fin de lo que usted quiera del bikini diagonal a San Andresito al centro comercial San Silvestre en Barranca Bermeja 60000822 en Cañaveral centro comercial si lo es segundo piso 638-4965 para que ya me pida la cita o en el centro comercial cabecera 643-7650 o en Acrópolis 641-9302 y definitivamente usted ponga la pierna bien bonita bien bellas saludos para todos los amigos que nos ven a esta hora a los amigos que les han dado me gusta a los programas impacto por Youtube saludos a las personas que le dan me gusta también a los Sandra Martínez Dorita Durán Eulogio Niños Cornejo Jimmy Montoya Fernando Medinas Mauricio Castillo Oscar Javier Gutiérrez Juan Pardo Marquitos Tarazona y Adán Jaime GSR que le gusta el programa hay expectativa porque supuestamente el lunes se reúnen el presidente Maduro y el presidente Juan Manuel Saltos un chofer de bucha bacano y ordinario no es que los choferes de bus sean así porque yo conozco muchos choferes de bus y busetas que son señores que son verdaderos diplomáticos que son bien hablados no son ordinarios pero este presidente de Venezuela se le sale todo no tiene nada diplomacia se la da muy arrecho es muy bravucón de muy autoritario y en cambio el presidente Santos no le responde sino con diplomacia como debe ser se van a reunir el lunes en Quito, Ecuador para disque hablar de temas de frontera aceptó el presidente Santos vamos a ver con que salen porque la gente está esperando mucho tiene mucha expectativa y llevo propuestas concretas no va a ser una reunión fácil va a ser una reunión compleja porque los problemas son complejos de esta manera el mandatario venezolano confirmó el encuentro que se dará con su homólogo colombiano Juan Manuel Santos en territorio ecuatoriano el próximo lunes 21 de septiembre a las 2 en Punto de la Tarde con el fin de buscar soluciones para la crisis fronteriza que atraviesan ambos países desde el pasado 19 de agosto el encuentro se dará luego de que el gobierno venezolano haya comenzado a avanzar con las 3 condiciones que pidió el mandatario colombiano Juan Manuel Santos que eran establecer corredores humanitarios para que niños fueran a la escuela la recuperación de enseres y el cese de deportaciones el presidente Juan Manuel Santos y Nicolás Maduro estarán acompañados del presidente de Ecuador Rafael Correa y Tabaré Vázquez mandatario uruguayo como mediadores del diálogo que busca una solución definitiva para la frontera para muchos la reunión no dejará grandes resultados debido a la violación de derechos humanos y a la falta de diplomacia evidenciada en repetidas ocasiones por parte de Nicolás Maduro y sus continuas arremetidas y señalamientos al gobierno colombiano y su población según analistas el gobierno venezolano mantendrá el cierre con el fin de afectar la actividad electoral que se avecina para el país bolivariano para otros es la esperanza de llegar a una solución permanente a la crisis de frontera que ya deja miles de personas afectadas y millonarias pérdidas Maduro finalizó su intervención agradeciendo la voluntad de los mandatarios que harán parte del encuentro gracias presidente Correa gracias presidente Tabaré gracias presidente Santos por aceptar la propuesta que se ha hecho del encuentro face to face cerca de 3 mil niños y niñas están en riesgo de ser explotados laboralmente actuemos ya respetemos su infancia y apoyemos la ruta de restablecimiento digamos no a este flagelo social por un futuro mejor lleno de esperanzas gobernación de Santander gobierno de la gente hey Carlos con todo lo que nos ahorramos este mes en gasolina sabes que ya podemos comprar las boletas para el partido de nuestro equipo del alma que te le apuntas o si nueva Hero Splendor iSmart con tecnología i3s que apaga el motor cuando te detienes y enciende cuando avanzas ahorrando combustible Hero Splendor iSmart una opción inteligente Lipo al instante sin bisturí dos horas valoración sin costo sin inyecciones ni riesgos resultados inmediatos seguimos seguimos en impacto el defensor de los motociclistas saludo motero para los alivientes que están con nosotros hay una leina bonita en florida blanca que nos ve en el bar de la trinidad natalia y su mamita nancy sánchez sánchez que me dijo voy a mirar bien claro que el whatsapp yo lo doy es para que me manden fotos o videos de accidentes no para que digan que saluda a mi mamá a la perrita que se llama fifí o al ternerito que se llama trombón bueno cualquier pendeja no no este es para mandar fotos y videos de accidentes o denuncias o mostrar a los pícaros a los ñeros pero bueno nancy rodríguez sí nancy rodríguez y la hermosa natalia están en la sintonía están pegados viendo el programa y que me envían saludos moteros saludos moteros también para Alexander Pinto en San Cristóbal Venezuela para los organizadores de Latinoamérica Biker Festival de la Isla Margarita mi amigo Alfieri Sierra Juan Carlos Cárdenas y Félix González hombre lamentable no pude ir porque Maduro tiene cerrada la frontera tenía todo listo todo preparado para ir tenía la moto lista ya para viajar tres días de aquí a Caracas Caracas Puerto de la Cruz Puerto de la Cruz en barco montar la moto a la Isla Margarita disfrutar los tres días del evento allá gozar de las playas como lo hacemos todos los años pero hombre lamentablemente nada no pudimos ir porque cerrada la frontera como le sellan el pasaporte y si lo llegan a pescar a uno con el pasaporte sin sello quiere decir que baila lo capturan lo meten un tiempo en la cárcel y después lo deportan a Colombia como hacen normalmente y en unas condiciones y le pueden robar a uno todo porque se ha visto casos donde le roban todo a los que deportan menos saludos para Wilmen Mercardino que ya va llegando a la Isla Margarita dice que va mamado que saludos para el médico Julio Miranda de Colón para Jesús Fonseca de Varinas que hay un accidente en la isla se comió una luz y venía un autobús de chama la chama murió y el chamo lo están operando me dijeron que llama Mauro de Caracas yo estaba pendiente por el para Mauro el caballerito eso pasó en los teques hijo de madre me manda la fotografía de la muchacha muerta hombre que tristeza que mal que mal que mal bueno accidentes de tránsito que nunca faltan cuando hay en los eventos porque es que en Venezuela no hay límite de velocidad en las carreteras y tampoco hay prueba de alcolemia o sea ya manejan borrachos y es un peligro tenaz entonces uno como motociclista uno siempre va grave va a la merced del Dios Todopoderoso bueno vamos a mostrarles a ustedes como había expectativa en la frontera ya lo dijimos pero miremos lo que usted debe pensar bien en las próximas elecciones aprobaron el acuerdo 034 de las fotomultas acuerdo 065 de peajes urbanos el candidato liberal a la alcaldía de Bucaramanga va a ir a poner a Jessy Vázquez Prada como asesor de seguridad el enemigo de los motociclistas el enemigo de los conductores de carro el enemigo hasta de los mismos policías Jessy Vázquez Prada lo va a poner disque Carlos Ibañez y Carlos Ibañez también va a poner disque Rafael Horacio que siga como director de tránsito pero casas como esta que tal un alcalde como este o como ese que puede llegar que hagan en la calle 43 con carrera novena hay una casa que puede producir un muerto un accidente pero ahí no pasa nada porque no obligan al dueño ni la alcaldía hace tampoco algo para evitar que pueda haber una tragedia según cuentan los vecinos esta casa ubicada en la calle 43 con carrera novena lleva aproximadamente una década sin que nadie la habite transeúntes y ciudadanos que viven cerca al lugar mostraron su preocupación puesto que la casa puede representar un peligro para las personas que pasan por el lugar con la mera lluvia que hay madrugadas que llovió se caen las tejas ahí lo pueden ustedes ver observar en cualquier momento esta pared puede causar daños a terceros entonces es un problema bastante grave pero si es hora de que ya la arreglen bien bonita hace algunas semanas una mujer sufrió un accidente en este sitio mientras esperaba el transporte público es un peligro ya que ya se cayó una teja a una señora en la cabeza y no pasa nada porque quien responde hasta el momento el dueño de la propiedad puso una cinta amarilla a su alrededor para evitar que la gente transite por la zona sin embargo esta señal no es tenida en cuenta por los peatones los niños que nos atracan y nos arrebatan los celulares en las calles no son los que nos roban quienes realmente nos roban son los politiqueros que nos han venido gobernando ellos son los que nos han robado el progreso de nuestros barrios se han robado los centros comunales los parques los centros deportivos los pavimentos de las calles el agua potable acompáñenme a reconstruir lo que la corrupción ha destruido Ingeniero Rodolfo Alcalde Seguimos en impacto el defensor de los motociclistas a Rieguito Forero y a su hermosa esposa Silvia ya los saludé claro íbamos a saludar a unas personas que a esta hora están en impacto que están viviendo a Edwin Santos y Jonathan Silvestrista que han pedido que los agregue al grupo de impacto el defensor de los motociclistas claro que sí también para Jonathan quien más ah bueno hay muchas personas que piden que los agregue el grupo de impacto hoy estuvimos en la marcación de las motos la gente está pidiéndole lo pedimos al general de que ampliarla la jornada porque somos 350 mil motociclistas dos técnicos no más que hay dos técnicos uno recibiendo los documentos y verificando todo que la legalidad de las motos y el otro marcando con una pistola de arena a veces no hay arena a veces el compresor se daña no tienen un vehículo para hacer eso correctamente en fin la policía hace muchos esfuerzos es una loable labor de la policía pero la gobernación de Santander que se había comprometido en suministrar equipos y personal idóneo no lo hizo entonces estos pobres muchachos de la Sijín hacen milagros la gente a veces no tiene paciencia y se ponen a hablar mal los usuarios viendo que le van a hacer la marcación de las motos gratis que cuestan una marcación 250 mil pesos y la hacen gratis todavía hay tipos que son impacientes y hablan mal lo único es que estamos pidiéndole que la marcación o esa jornada dure por allá desde mañana aquí están estas imágenes donde vea usted la cola tan grande de motos que hay en San Francisco escuchemos lo que dice el intendente si señor como lo escuchó totalmente gratis totalmente gratis está haciendo la fila vaya si señor totalmente gratis está haciendo la marcación de su motocicleta con el número de la placa con el fin de evitar el hurto y la comercialización de la misma una campaña de la seccional de investigación policías judicial Sijín automotores y la policía metropolitana Ucranamanga amigo hacemos la filita totalmente gratis totalmente gratis está marcando su motocicleta con el número de la placa hasta las 12 del día aquí cuando ya están marcando las motocicletas el compresor es prestado no es propio de la policía los policías tienen problemas para conseguir esto que está echando el policía la arenisca con la que se marca las motos a través de una pistola difícil de conseguir le están haciendo esfuerzos no hay sino un solo agente de la Sijín marcando no hay sino una sola pistola o equipo de marcación entonces le pedimos al comandante de policía también a los comerciantes para que hagan un trabajo más efectivo son 350 mil motos y solamente se están marcando 20 motos en la mañana y 20 en la tarde entonces usted le pide que por favor colaboren con los motociclistas porque el incremento de robos de motos y de piezas de motos robadas es alarmante en el área metropolitana de Bucaramanga señor ¿cuál es su nombre? ¿cómo? ¿qué dice usted sobre esta jornada de marcación? ¿qué es su opinión? parece muy buena ¿por qué? debería tener como más personal para poder agilizar porque hay mucha moto en Bucaramanga y esto le sirve ¿para qué? para que no me den los partes de mi moto gracias bueno aquí vemos como con esa pistola le hace la marcación le coloca ya después de revisada la moto que está legal el técnico le da una plaquetica en donde está la placa de la moto con esa pistola disparan una arenisca a alta presión que es la que marca las piezas que más se roban de la moto si a una persona le llegan a encontrar una en la moto una pieza robada de una vez le quitan la moto y lo mandan para la cárcel esposadito por el delito de resentación por eso es importante que se cuide como lo escuchó totalmente gratis la policía metropolitana de Bucaramanga le marca su motocicleta con el fin de evitar el hurso el hurso y la comercialización de la misma totalmente gratis totalmente gratis está marcando su motocicleta ¿cuál es su nombre? Moisés Ruiz Díaz ¿cuál es lo que usted pide Moisés? yo le pido a general o a los organizadores que por favor más de 20 motos 20 motos no es nada para poderlas marcar todas y que den tiempo para evitar los robos de las motos en cuatro años un héroe puede hacer muchas cosas Giro llega a Colombia como la única compañía de motocicletas con cuatro años de garantía para que los verdaderos héroes sigan su camino Giro porque hay un héroe en cara colombiano los motociclistas en Bucaramanga tienen un lugar de encuentro Ford Blast como importadores directos y fabricantes aquí encontrará todo en cascos y accesorios para motociclistas por la carrera 18 en el sector de la Concordia a los puntos de venta Ford Blast Chipi Chape Santanderiana de cascos amplios espacios para su comodidad cinco almacenes y un punto de fábrica outlet clubes motociclistas este es su lugar Ford Blast papi ya renovó el seguro obligatorio en manejar limitada no mi amor cuidado papi manejen seguros con el grupo manejar pie de cuesta estamos frente al parque calle 10 número 632 segundo piso en Lebrija carrera octava con calle 13 a una cuadra del parque en Florida Blanca carrera octava número 865 junto al tránsito en la cumbre frente al tanque esquina cabecera Bucaramanga carrera 29 número 4808 esquina y en Girón calle 28 número 2614 más abajo del parque de las nieves renueve el seguro obligatorio y su run personalizado seguimos en impacto el defensor de los motociclistas no se nos olvide que este fin de semana en Carbón y Leña pero en Carbón y Leña del centro comercial de la cuesta en pie de cuesta para toda la gente que vive en Los Santos en pie de cuesta los que viven en La Mesa los que viven en Ritoque Condominio los que viven en Florida Blanca en el sector de Cazan vayan al centro comercial de la cuesta en el segundo piso en la plaza de comidas solo busquen Carbón y Leña porque hay dos por uno dos por uno aprovechen eso no le cobran ni la segunda bebida ni la segunda comida entonces si no aprovechan esta oportunidad tan grande que hay en pie de cuesta en Carbón y Leña de veras que es tan grave seguimos miren ustedes como en Bucaramanga una nena de las candidatas al reinado de la señorita Bucaramanga ella fue elegida como la reina de todas Karen Juliet de la OZ señorita Bucaramanga 2015 ¿qué fue lo que dice la información? la gran ganadora de la noche Karen Juliet de la OZ nos contó acerca de esa nueva misión como reina de la Feria Bonita 2015 incentivar el turismo hacer que las personas vengan acá y se den cuenta lo bonita que es Bucaramanga lo bonita que es la gente y lo mucho que tiene para ofrecer Bucaramanga ya sea para los colombianos y para la gente de afuera conocimos los puntos que tuvo el jurado en cuenta al momento de elegir a la nueva soberana de la Feria Bonita las candidatas muy bien preparadas muy lindas además muy armoniosas definitivamente se destaca el conocimiento que tienen ellas para nuestro departamento a nivel turístico el alcalde de Bucaramanga agradeció la participación de todas las candidatas dentro del marco de la Feria Bonita 2015 la mujer que participa en estos eventos como en la Feria Bonita en Bucaramanga hoy felicita CR7 es tiempo de cambio de construir el futuro es tiempo de la juventud un santandereano con ganas de trabajar tenemos el poder de elegir Fabián Oviedo es mi concejal por el 7 por el 7 vamos a votar Fabián Oviedo es cambio radical por el 7 por el 7 lo vamos a lograr CR7 es el poder de elegir bueno queríamos presentarle una nota más sobre Barranca Bermeja pero lamentablemente ya el tiempo se nos acabó como un conductor irresponsable se robó la bicicleta alcanzamos a mandar hasta donde pueda ¿Quién es la imagen irresponsable? o es un ladrón o es un conductor irresponsable que cogió con una mano manejando la moto y con otro llevando una cicla y ahí no aparecen los policías y las autoridades de tránsito que raro ¿no? Estas imágenes captadas por un reportero ciudadano muestra el momento en el que un motociclista demasiado confiado de sus capacidades decide andar en su vehículo y además manipular una bicicleta mientras conduce por las vías barranqueñas su confianza es tal que decide en una de las vías de mayor transitabilidad como lo es el intercambiador de Barranca Bermeja llevar la bicicleta con una mano mientras con la otra controla la moto lo que sorprende aún más es que ni siquiera la velocidad es mínima pues se ve que va a una velocidad para nada apropiada para la maniobra que realiza el peligro se evidencia cuando al perder el control del velocípedo maniobrado la situación estuvo a punto de generar un accidente para la camioneta desde donde se grabó el video una situación que podría resultar igualmente peligrosa para quien irresponsablemente realiza la acción seguiremos atentos a las imprudencias de los conductores de las vías gracias a nuestros reporteros ciudadanos bueno excelente muchas gracias a los amigos de enlace de la televisión de Barranca Berenja Marta Vesgas Sandra Virena Martínez Sisto Antonio Rodríguez Quiñones Edwin Santos y Jonathan Silvestrita también para mi amigo Sergio Santos de Celula Tech en el Centro Comercial Bucacentro saludo motero para todos ustedes y todos los televidentes feliz noche aquí termina Impacto el magazine de la familia y el transporte Impacto donde usted es el protagonista director José Velásquez Pereira de la familia debe ser es parte de ti lo llevas